Amigos, aparecí dentro de una aldea con todo este equipamiento porque voy a ir a explorar la calavera gigante pero en esta ocasión en pc así como lo escuchan en pc y en 2.0 vamos a ir a explorar la calavera gigante les voy a mostrar son las 4 13 de la madrugada esperemos que no pase nada malo tengo un buen equipamiento como ya les dije y ahora vamos en busca de la calavera gigante que yo recuerde de donde es paunea vamos teníamos que ir derecho vamos a ir a buscarla lo bueno que nos viene todo este equipamiento que luego vienen muchos mobs y nos quieren asesinar estos mobs no van a poder contra mí vamos 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 necesito llegar con mucha vida para la parte donde está la calavera si ustedes quieren que mi hermana también juegue aquí en pc yendo por la calavera miren allá está allá está allá está la calavera gigante apoyen mucho este vídeo y mi hermana va a jugar también en este mapa de madrugada así saliendo en 2.0 yendo a explorar la calavera no sé si sea esto igual que en el minecraft pocket edición porque estamos en minecraft windows 10 edición ahora quiero ver qué pasa ya lo he explorado yo en minecraft pocket edición usted ya han visto esos vídeos son algo fuertes aquí los mobs también no tengo escudo eso fue lo que no me dieron un escudo vamos 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 como hay zombies o momias creo que son momias estas miren aquí se forma una cruz pequeña pero eso no es lo que nos nos da miedo en esta ocasión sino la calavera gigante y ni me daba cuenta que necesitaba comer por allá está una aldea la cual no voy a explorar vamos rápido solo que estos mobs me están distrayendo parece que está cerca pero no está muy lejos solo que tengo un rango de visión bastante largo es muy de madrugada no he dormido no sé si se me note mi cara pero casi no he dormido en anteriores días y ahora mucho menos cada vez nos estamos acercando más desde el momento no estoy viendo nada todo está muy tranquilo un momento me pareció ver por un segundo como el gamer tag de otro jugador pero creo que no fue tengo que estar bien despierto para ver a mis alrededores a ver que me encuentro si ustedes ven algo que yo me haya pasado díganme en los comentarios cuando estén viendo el vídeo no, 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 quítate estoy completamente solo aquí hay varios mobs uy, miren está el guardián no, 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 ya me dio el efecto el guardián y todos estos mobs que no me dejan me dio el efecto el guardián lo voy a asesinar voy a asesinar al guardián vamos, 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 vamos no me digan que no muere no me digan que no muere listo pero todavía quedan todos estos mobs no me dejan ir para la parte de allá a explorar uy, buena esa, el creeper vamos vamos, vamos tengo flechas de daño uy, que son inmortales ¿por qué no le hago nada? creo que las flechas de daño no les hacen absolutamente nada a estos zombies momias pero están viendo es grandísima esta calavera aquí se ve mucho más grande porque lo estoy jugando en una pantalla no es en el celular es en PC por eso es que se ve muy muy grande ahí está la luna está llena amigos es luna llena ahorita las voy a volver a mostrar qué hora es tengo una manzana chetada también miren son las 4 18 de la madrugada 4 18 de la madrugada y yo sigo jugando aquí vieron que de una momia spawnió otra voy a pasar de largo de ellas pero es que por todos lados hay mobs uy el creeper sacó volando al otro creeper no, 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 no casi, casi era de esperarse que iba a haber mobs también acá necesito ir a explorar las partes de arriba también ah, con que el esqueleto cree que él me va a poder hacer daño nada más pues no yo también el efecto todavía lo traigo en serio pues cuánto dura el efecto no me digan que es infinito no me digan que el efecto es infinito ahorita voy a revisar cuánto dura uy, se hizo se hizo de día esto no funciona así lo voy a tener que hacer de noche listo así mucho mejor miren no hay nadie no puedo invitar a nadie porque todos están dormidos a esta hora entonces voy a seguir yo con mi recorrido cualquier cosa que pase va a estar grabado falta todavía revisar por las partes de arriba y también los alrededores y también los alrededores porque podría encontrarme algo que yo recuerde había formas como de cruces y de L's también ¿o eso era en Pocket Edition? uy no, 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 no me estabas esperando me estabas esperando ¿eh? vieron que me estaba esperando uy, ya se me quitó el efecto lo bueno porque yo no quería traer ese efecto yo lo que quiero es estar explorando lo más que pueda aquí voy para la parte de arriba pero no tengo bloques voy a quitar de estos bloques igual tengo un pico de diamante no, 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 no araña, quítate no me acostumbro muy bien todavía a Minecraft de PC vamos, vamos, vamos y menos que estoy jugando aquí en un mapa donde nos puede pasar algo igual no estoy escuchando nada en ocasiones me quiero quedar callado para ver si escucho algún ruido de algún mob o una señal de que uy, miren les iba a decir apenas si escucho algún mob esta esponja mojada me la lanzó el guardián uy, allá andan varios mobs que posiblemente me estén esperando un momento un momento un momento no sé si ya estoy viendo mal esperen, esperen allá se forma una cruz también se forma una cruz y luego también vi como que pasó una sombra esperen aparte que andan spawneando mobs lo más probable es que haya sido algún mob que spawneó otra vez no es en serio justo para allá como que no puedo hacerles un zoom ahorita pero se los estoy haciendo ya en la edición como que por aquella parte vi que pasó algo pero eso fue muy extraño ustedes díganme en los comentarios cuando vean el video si acaso vieron algo también uy, lancé el pico lancé el pico y no vi para dónde ya lo vi, ya lo vi aquí está están spawneando muchos mobs tengo algo de miedo amigos por aquí estaba la cruz uy no, no, no no, no espera, espera espera quítate, quítate quítate yo quería explorar dónde estaba la cruz que les dije les voy a mostrar en caso de que de que la vuelva a ver uy es que se veía desde la parte de arriba yo creo que era desde esta parte un poco más arriba entonces vamos a explorar hacia la parte de abajo uy era una caída escuché que alguien se rió escuché una pequeña risa y esto uy es la bruja es la bruja en serio que había escuchado como que alguien se rió se me había olvidado que las brujas también se reían aquí uy caí esta parte caí esta parte les voy a mostrar estoy yo solo me salgo vuelvo a entrar no hay nadie aquí conmigo caí justo aquí esta es la señal de que de que tengo que subir por aquí ahí está por el puro medio no vaya a ser que me pase algo acá no quiero perderme yo perfecto quizás sea una trampa esto aunque haya varios minerales no me voy a arriesgar no me voy a arriesgar tengan bien abiertos los ojos amigos tengan muy abiertos los ojos por si acaso ven algo tengo nada hay mucho mineral pero lo más probable es que sea trampa pero que es que sea no me voy a arriesgar